Pelota que va tomando el marcador, va pisando arriba, y arriba, arriba para Gastón, levantá la cabeza, Gastón, ya levantó, vamos a ver qué hace con la pelota, metió a Bellini, remata, rebota, vino el tiro atrás, Santos que tira, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Wander! ¡Colgalo, Santos, colgalo! Estos son los volantes que queremos, que suban, que tiren, que no tengan miedo, ¡Colgalo, Santos, colgalo! Jugada muy bien, llevada por la izquierda, participaron como cuatro, define notable cruzado, Santos, entre el guante de Saja, y la base, el vertical derecho, en la repleta tribuna por Argentinos, repleta tribuna, Escarone, ¡Gol de Wander! ¡Gol de Wander! ¡Notable, Santos! Estos son los volantes que tiene que formar, formar, el fútbol uruguayo, pasó a ganar Wanderer. Primera vez, ni la segunda, ni la tercera, es una reiteración, de un volante que tiene visión de campo, que juega en el medio, que es bueno en la contención, pero que tiene una gran técnica, y una notable pegada, no es la primera vez, que se arrima, y desde el borde del área ejecuta, como lo hizo ahora, contra el arco de Saja, para ponerlo a Wanderers arriba, en los octavos de final de la Copa, y contra un Racing, que tiene lo suyo, Wanderers, aprovechó la oportunidad, Santos se arrimó, y una vez más, hizo gala de su notable pegada, para poner arriba al bohemio. Ponirle color, con pinturas perlóx. Bowe, es un jugador que hay que seguir cuidando, se van y pelás al Barracín, la única explicación, es mucho cansancio, porque es el más talentoso, el más talentoso de este equipo de Wanderers, pero además, el que tiene más criterio, para desahogar al equipo, Racing irá por el empate, habrá espacios, hay que servirse la Rey Mundes, para que corra. El que corre ahora es Racing, esférico abierto, atropellando a Bowe, con la punta derecha, mano a Ana, con Maxi Luera, engancha bien Bowe, cambió pierna, centro a segundo, palo... Gol, gol, gol del equipo argentino, Brian Fernández, Brian Fernández, decreta cabeza, a nueve del final, el tanto Racingista, gran centro de Bowe, que cambió pierna, giró frente a primera, vino del centro, frentazo precioso, entre los agueros Wanderistas, por parte de Brian Fernández, a ocho y fracción, empató Racing, están uno a uno. Era jugada menos pensada, en el momento menos pensado, cuando se hace el cambio, cuando se repone, todos quedaron mirando, jugó rápido Racing, y la pelota terminó en el fondo del arco, cuando el partido tiene tres minutos más descuentos, un gol que es más que un gol, un gran baldazo de agua fría, para este equipo de Wanderers, que estaba cerca del gran resultado. ¡Ponile color con pinturas Perlox!